En la plaza la gente se reúne a conversar, a jugar, pero no a meditar en las cosas de la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hacen cosas que Jesús no le agrada. Pero Jesús quiere que tú hoy día le puedas agradar, le puedas agradar su corazón, que está triste. ¿Por qué está triste la vida de Jesús hoy día? Porque tú no le has entregado tu vida a Jesús. Como tu único salvador personal. Así que si ves este video y escuchas la voz del Señor, el Señor te invita a que tú le abras tu corazón, le abras tu mente, le abras todo tu ser a Jesús. Para que Él gobierne y tú puedas obtener que la da vida, que es un regalo no merecido de parte de nadie. Un regalo que es la vida eterna. Recibe hoy a Jesús.